Más noches pasamos juntos, que me olvidé que pertenecías a ella y debo ser yo quien ponga un final a la pasión y aquellos besos peligrosos mientras la luna fue destino y cada noche apasionada cada vez inolvidable que dejaste en mí Dime que hice mal, que hicimos los dos, por enamorarnos de lo prohibido Será que el tiempo quiso alejarte de mí, será que el tiempo siempre intuye lo mejor Contra santo voy, guardando los recuerdos que vivimos juntos en mi rincón de sueños Dime que hice mal, que hicimos los dos, para enamorarnos de lo prohibido Dime que hice mal ¡Oh, muy bien!